Hola mis queridos hackers, me imagino que alguna vez te has visto envuelto en alguna discusión con respecto a si debes usar puntos y comas o no en javascript o en alguna otra discusión de estilo en el lenguaje que utilices y siempre hay personas que tienen opiniones muy fuertes con respecto a estos temas ¿Usarlos o no usarlos? Pues te tengo la tercera opción y es que no te importe, que no lo pienses, que no gastes energía pensando en estos temas Todas las discusiones que envuelvan estilo con tu equipo de trabajo son inútiles si ya existen herramientas como Prettier o S-Link que resuelven estos mismos problemas Lo mejor es simplemente instalar Prettier y dejar que él decida ¿No te gustan los puntos y comas? Pues no los coloques y simplemente al guardar activas Format OnSafe en Visual Studio Code o tu editor de preferencia y dejas que él haga el trabajo por ti Y si te gustan los puntos y comas, ahí van a estar Mira, javascript es un lenguaje diseñado mejor para los puntos y comas que sin los puntos y comas Pero realmente no deberías estar gastando tu cerebro ¿Cerebro? ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky, tratar de conquistar al mundo En pensar en esas cosas, dedícate a resolver los problemas de la empresa, no si debes usar puntos y comas o no Ahora, si es muy importante tener una herramienta de formateo instalada dentro de los proyectos de tu empresa o los proyectos personales por varias razones Primero, porque te ayuda a organizar el código que quede bien indentado, que quede bien bonito para entenderlo fácilmente Y segundo, que cuando vas a buscar alguna función o algún elemento dentro del código que tiene varias partes y puede estar o no separado por espacios Como estás utilizando una herramienta de formateo del código, sabes cómo va a estar escrita, si tiene espacios o no Así que haces mucho más fácil el proceso de búsqueda de varios pedazos de código que no sabes con qué estilo podrían estar escritos Así que siempre usa una herramienta como Prettier y Estlin y deja de hablar sobre el estilo de tu código si es algo que estas herramientas pueden resolver Espero que les haya gustado este corto, dejen en los comentarios acerca de la peor discusión acerca de estilo que hayan tenido en su vida Y nos vemos en un próximo video, mi querido hacker, nómada Y segundo, que cuando vas a buscar alguna función Uy, está haciendo calor 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 Gracias.